Colocaremos el símbolo, pero antes recordar cuando los dos números eran positivos, que el truco es comernos al número más grande, o sea al 4, así, así que este sería el símbolo. Pero cuando los dos son negativos, más bien nos comemos al que parece más pequeño, entre el 4 y el 15, el más pequeño parece el 4, así que lo comemos así, así que este sería el símbolo. Y se lee menos 4 mayor que menos 15. Gracias.